En este periodo 2022 hemos desarrollado esta nueva versión de Club Aptitude, en el cual hemos desarrollado un reto bastante interesante y los estudiantes han desarrollado diferentes soluciones. Este club es muy interesante porque mezclamos diferentes carreras, diferentes niveles, se pueden matricular de diferentes campos y todos se mezclan, se juntan equipos. Lo importante de utilizar Minecraft como una herramienta para tangibilizar o prototipar la solución que están proponiendo es que es una herramienta que es bastante flexible y realmente el límite es lo que tu mente es capaz de crear. Escuché de este taller por varias recomendaciones de mis compañeros y la verdad fue todo lo que esperaba. Me he divertido bastante, he aprendido mucho sobre cómo poder desarrollarme frente a una sociedad para ser un poco más inclusiva y la verdad le recomiendo a todo el mundo que me ingrese a este taller, es muy divertido y aprenderán cosas nuevas. Me pareció una experiencia bonita, diferente, el de poder utilizar nuestros conocimientos, también el poder dar soluciones, que es lo más importante, usar herramientas diversas para poder resolver problemas. Así que los invito a que sean parte de esta experiencia donde van a desarrollar en forma de grupos un reto en el cual van a buscar una solución con herramientas como Design Thinking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!